Este primer torneo nacional de dominó, que se va a celebrar durante este fin de semana en la manga del Mar Menor, en concreto en el Hotel Cabana, una apuesta decidida por el deporte en combinación con el turismo, que va a atraer a nuestro municipio a cerca de 200 personas, más o menos unos 100 participantes más los acompañantes, y que sin duda va a coadyuvar a mejorar la imagen de nuestro municipio turísticamente y, sobre todo, en el deporte. En este deporte del dominó, un evento que incluso tiene coordinadas ya visitas turísticas de sus participantes al municipio de Cartagena, a nuestra zona del Teatro Romano, y que puedan disfrutar también de nuestra Semana Santa, si el tiempo, esperemos, lo acompaña, puedan disfrutar estos participantes que vienen desde Tarragona, Barcelona, Madrid, Valencia, que puedan venir, Sevilla, que puedan disfrutar de nuestro municipio y de las grandes virtudes que tiene Cartagena y en la región de Murcia en turismo. La Asociación Nacional de Identidades de Dominó, que ha sido creada recientemente, y de la que la Federación de Dominó de la Región de Murcia, con sede aquí en Cartagena, forma parte, hemos tenido la satisfacción de acoger su petición de celebrar, aprovechando el tema de Cartagena Ciudad Europea del Deporte, que es un escaparate abierto para conocer en nuestro deporte, pues nos hemos embarcado en la organización y realización de este primer evento, porque es una modalidad nueva, es decir, una modalidad donde mezcla tanto el tema de equipos como de parejas. Ofrecer a todo el que le guste el dominó y quiera pasar unos días, unas horas allí con nosotros, en el Hotel Cartagena en la Manga, durante el fin de semana, pues allí lo recibiremos para que vean nuestro ambiente deportivo y que, aunque como él ha dicho, hay tensión, pero al fin y al cabo nosotros lo llamamos el deporte de la mente, porque todo es desarrollar nuestra mente. Esto es un evento importante porque es capaz de hacer que cientos de personas vengan a la Región de Murcia durante esta Semana Santa. Venimos a sumar con ellos que es importante el seguir articulando turismo más deporte. Por lo tanto, este campeonato está dentro del plan de turismo deportivo de la Región de Murcia, con un total invertido de dos millones de euros y donde vamos a tener una repercusión directa económica de 21 millones de euros para la Región de Murcia. Insistir que la Federación de Dominó sigue realizando un trabajo excepcional. La verdad es que estamos muy contentos de saber que cientos de personas en la Región de Murcia se sientan a la mesa para seguir poniendo su mente en valor, en marcha y, como el deporte es para todas las edades, nosotros estamos comprometidos también en que la Federación siga teniendo ese recorrido y de que nuevos talentos jóvenes también entren a poder participar con todos ellos. Una vez más, Cartagena se coloca como esa ciudad principal que es capaz de acoger la diversidad del deporte en nuestro país.